tenemos con nosotros a luis manuel narváez este barranquillero ex jugador del junior vamos a darle la bienvenida cómo estás luis te habla carina gonzález bienvenido a satélite cómo te encuentras hola carina buenas tardes bien un saludo para todos los que están ahí para todos los oyentes hombre nos alegra tener de acá si hay algo que la gente habla y lo comentamos sin decir tu nombre y un oyente dijo hace falta un jugador como como luis narváez con ese es esa personalidad esa manera de defender a tu equipo a quién podrías ver tú desempeñar un papel como el que tú desempeñabas en el junio y por lo que muchos dicen que se necesita a una persona con tu temperamento es muy difícil porque ahora son de otro tipo de juego de pronto pero siempre que lo tuve ahí siempre me gustó como jugaba él lo sabe porque siempre uno de los de los jugadores que cuando lo subían yo le decía que cuando no me fuera que tienen que quedar con el puesto que ellos se merecen estar ahí también y bueno gracias a dios jugó a un caramán y le juegue bien y hoy se ha ganado un puesto en junior que se lo merece porque se trabaja se entrena bien y desde que están en barranquilla lo conozco y me puso feliz cuando lo metieron contra el tolima porque este es la capacidad que tiene y es un jugador que tiene entrega y sabe pasar la pelota también entonces y es muy ordenado de uno de los jugadores más ordenados que tiene junior para jugar en la mente interesante saberlo cómo ves tú al junio en estos momentos y cómo ves a su técnico yo lo dije siempre de que uno tiene que estar a punto de visitante y en estos días hablábamos en el barrio y yo le dije que con tolima iba a hacer un partido que yo iba a ganar porque esta es plaza siempre para nosotros solima siempre nos tocaba en el grupo siempre nosotros sabíamos que iba a ser difícil pero que era un equipo que a junio siempre le ha caído bien de que le toquen el grupo y bueno gracias a dios sacó su primeros seis puntos y bueno hizo un gran partido junio y iba a las cosas y andando de la misma manera sí bueno hace poco te retiraste del fútbol pero qué estás haciendo luis por estos días no estoy ahí con la secretaria de deporte me estoy el 10 con el cibre interesante un programa de la alcaldía maravilloso luís y le tengo otra pregunta pero más adelante más adelante para él sobre eso lo que está haciendo ahora mismo te habla mateo un honor estar aquí hablando contigo luis pero te quería preguntar si a ti te contratan en el junio en un papel no sé quizás para algo un poquito único o sea si a ti te dicen luis nosotros queremos que de vez en cuando le menta madre a los jugadores que están en esta plantilla tú lo harías no por eso quiero por eso quiere hacer el curso de técnico porque porque me gusta me gusta el fútbol y bueno quiero seguir ahí entonces voy a comenzar a hacer el curso y bueno quieres el técnico si dice que si claro 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 me gustaría me gustaría yo lo veo si no tanto con esa personalidad que tiene oye luis cuál cuál fue el digamos en la situación más difícil que que has tenido que manejar en cuestiones de de enfrentamientos cuando estabas en el junio no lo más difícil que me tocó en ese sentido fue cuando me lesioné pero de enfrentamiento como tal nosotros siempre el grupo que teníamos era claro cuando alguno cuando alguno se equivocaba los más grandes los alaban los alaban a puyengue como dice uno de las cosas ahí eso pensé esa misma palabra y era así entonces nosotros si se equivocaba Teo si se equivocaba cualquiera de los grandes nosotros hablábamos con él era un trato diferente si que delante del grupo no se decía todo pero nosotros cuando nos equivocábamos algunos de nosotros que éramos los grandes y nosotros siempre nos decíamos las cosas en la gala y por eso nosotros ganamos ganamos cosas porque nunca nos molestábamos de que el uno le dijera una cosa al otro porque ya sabíamos que éramos jugadores maduros y que teníamos muchos partidos encima y sabíamos que estábamos cometiendo errores y nos hablábamos clarito entonces es muy cuando un equipo no le gusta que le digan nada a nadie porque ahora el fútbol yo creo que hay muchos jugadores que son frecidas de que no se les puede decir nada porque ya el que tiene 20 años 19 ya juega cuatro partidas te quiere manotear y eso ya el fútbol ha cambiado mucho eso es verdad eso es verdad Benjamín Gutiérrez Buenas tardes Luis te habla Benjamín Gutiérrez como dijo la directora mi pregunta es tuviste la oportunidad de jugar con jugadores como Cuellar, Celis, Víctor Cantillo para ti cuál fue el mejor volante que te acompañó durante tu estadía en Junior Ustedes lo saben esa pregunta es Víctor, Víctor, Víctor indiscutiblemente es el nuevo jugador que tengo yo ahí al lado y ante eso me gustaba Josimar Gómez también mucho cuando yo aquí estaba Fíjate, oye tú no sabes que por estos días a James Milner uno de los jugadores de Liverpool le preguntaron cuál serían los 11 jugadores que él pondría en un equipo y el técnico De su ex compañero De su ex compañero, me gustaría hacerte la misma pregunta Luis Sí, o sea el 11 ideal Cuál serían digamos el equipo para ti perfecto incluyendo el técnico Oye vamos a meter a Luis en problema Me tenés que coger entre ex compañero El técnico ya lo sabe Julio sin duda Ajá Creo que Viera en el arco Con lo que jugué en Junior Javier Romero Ok Rafa Pérez Rafa Pérez Jefferson Gómez Ok Por la izquierda Fuentes En el medio pondría Cantillo, James y Ginarváez Ah, ah Él te pone el teclado Él tiene que estar ahí Tiene que estar ahí Merecido, más que merecido Ok Pondría a Giovanni Y Teo y Vaca Arriba Tremendo equipo Tremendo equipo Pero interesante porque No, no puso ir a Lucho Díaz Ah Qué pasó Oye sí, ese sería el Salah Que Milder no puso ¿Por qué no pondrías a Luis Díaz? Luis No, no, Lucho Lucho jugaría conmigo Pero Te digo O sea, lo que pienso Ahora yo Con los que más jugué Sí Con los que más estuve tiempo Claro Claro que sí Y entonces No, pues indiscutiblemente Que Lucho va a estar en mi equipo Por favor Eso no Porque ahí puse yo un 3 Y uno en el medio Y dos adelante Que Lucho está en mi equipo Yo te digo Por lo que El primer cambio Lo que significó Vaca y Teo Y Giovanni Para el club Sí, eso es verdad Eso es verdad Entonces uno Tiene que ser respetuoso Con estas cosas Y con jugadores Que le dieron mucho A nuestro club Y Siempre tiene que estar En el equipo ideal Eso no hay duda Así es Luis ¿Cómo se forma Un jugador Con tu temperamento Con tu carácter Es algo que se puede enseñar O es algo innato No, eso nace Eso nace Eso nace Y por qué no nace Más futbolistas Que tienen Porque tú Tú mencionaste Que Que hay una diferencia Entre el fútbol de ahora Y en el fútbol De donde tú vienes ¿Por qué ya no nace Más Luis Narváez? Mira que soy un jugador Que me gusta Y yo siempre lo quise Lo que eran para ellos No sé Cómo se dan las cosas Pero Río El del Tolima Me parece un Me parece un jugador Que Cuando está en la cancha Muerte Se mata por la camiseta Y es un jugador Que le quedaría bien A Junior Me parece que Es un jugador interesante Oye ¿No les parece Que sería interesante Que los ex jugadores Del Junior Formaran un comité Y también opinaran Un poco Sobre Es decir Que fueran un grupo allí Que sirvieran de apoyo Para los nuevos jugadores Del equipo Como una base De conocimiento Como una base Nunca se les ha ocurrido Al equipo Junior De pronto Pedirte a ti Una opinión O a otro ex jugador Que tú hayas sabido No, no, no La verdad No sé nada de eso Conmigo no Y no sé si Con algunos de los otros La verdad No tengo idea Pero Pero te ha llamado Un jugador del Junior Desde que te fuiste Un Homer Martínez Bueno Hablaste de la De la relación Que tienes con él Pero te ha llamado Un Homer Martínez Un Fabián Ángel Para preguntarte Por Por tu consejo O ¿O no? No, mira Yo siempre Cuando estuve ahí Le decía Yo le decía A ellos Y creo que Tienen la capacidad Para jugar Yo siempre les decía A ellos Que no es porque No es porque La gente se equivoca Cuando yo digo Una cosa Que es que Que el paisa Que el otro Todos somos colombianos Y Lo que sí les digo Yo a ellos Que cuando uno Es de la casa Uno tiene que hacer Respetar la casa Y que uno Se tiene que imponer Sobre eso Porque el que venga De la huera Tiene que ser superior A uno Superior Superior Entonces yo les digo A ellos Que la calidad Que tienen Y que Porque Se acomodan Hasta en un banco Tienen que Hacerse sentir Ahí en el terreno De juego Y en los entrenamientos Eso el técnico Lo va viendo Y por ahí Escuché el profe Que decía Que en una entrevista Que decía El profe Cruz Sobre Fabián Y él decía Que es verde Y eso es verdad Porque uno El técnico Te está viendo diario Y uno tiene que demostrar En cada entrenamiento Y cómo te entrenas Y entrenas De la mejor manera Creo que Eso el técnico Lo ve Y por eso Yo lo digo Que siempre me tienen En cuenta Porque yo siempre Me entrenaba igual Siempre Siempre quería Dar todo Así como jugaba Era en el entreno No me guardaba nada Nunca me gustó El jugador Que es flojo Como dicen por ahí Se entrena normal Se entrena Se entrena El 50% Y en los partidos Si quiere dar todo Porque ya cuando Van 70 minutos No tienes el mismo rendimiento Esa es la realidad Desde el fútbol Y me parece que A veces Sabemos personas Que estamos Agüera Y no sabemos Qué es lo que pasa En el interior Del equipo Cuando estamos Adentro De todo el grupo Que entrenan a diario Y tú ¿Qué hacías Como líder en el equipo Alguien que estuvo En el equipo De 8 años ¿Qué hacías Cuando veías Un jugador Como ese? Un jugador Que entrenaba De ese perfil Un poco De ese perfil Yo cuando Veía un jugador Que era así Todo flojo Que traían Aunque alguna cosa Yo le daba más duro Todavía En los entrenamientos En la práctica Ya me imagino Entraba con dos pies Sí, porque me fastidiaba Mejor Igual Uno le fastidiaba No es porque Viniera ni a ganar Más que uno Porque a mí Nunca me importó eso Cada vez Cada quien arregla Su sueldo Como le daba la gana Pero A mí lo que sí me importaba Era que yo estaba Defendiendo mis colores Y que Yo me entrenaba Todos los días Y estar con el tobillo Hinchado Por eso Como esa año Siempre decía Que conmigo Iba a la china A la conchichina Porque Yo iba con el tobillo Cuando tocaba Jugaba Copa Colombia A veces en Valle de Upar Yo iba A menos tocara Maicaba Donde tocara Entonces No me interesaba Yo quedaba poniendo Una rojiblanca siempre Entonces Me fastidiaba Que yo tuviera Con un tobillo Si tuviera una persona Que estaba normal Y Y se entrenaban Como se entrenaran Que no les importaba nada Entonces esos jugadores Me van a fastidiar siempre Porque Si yo digo A dirigir No sé Si me toca algún día Un jugador así Yo no lo tengo en mi equipo Total Y mucha gente aquí Ha escrito Que ojalá Te enfoques Hacia eso Porque Sería de verdad Maravilloso Tener un técnico Barranquillero Y de todos modos Con las características Que tú tienes Y no creo Que también me gusta El buen fútbol A mí me gusta El buen fútbol Pero siempre me gusta Una persona Que pone orden En el equipo Hay que tener un balance Me gustan porque Yo estuve en todos Los equipos de Junior Que jugaban Buen fútbol Entonces Me gusta Y se la yo Sin gracias De nuestro fútbol Y más del barranquillero Que le gusta El buen fútbol Le gusta Que toquen Que A la gente Le gusta divertirse Yo muchas veces Tuve equipo Que no gané Título Pero Aquí en Junior Pero la gente Le gustaba Cómo jugaba Y la gente Estabía contenta A veces perdía uno Porque bueno Si toca el fútbol A veces uno pierde Justamente Pero era un fútbol Que agradaba al público Y eso ya uno Conoce cómo Le dio sin gracias De nuestra gente Y ahí se entendió Y cuál fue el equipo Que mejor jugó En que estuviste Fuera de los resultados Como tú dices Fuera de los De los trofeos Que se lograron Cuál fue el equipo Que mejor jugó O sea La alineación No, no, no El mejor equipo ¿Cuál año? ¿Cuál semestre? El que mejor jugó Para el tubo El del 2018 Me gustó Y el del 2012 2011-2012 2018-2011-2012 Estaba Dairo con Teo Dairo con Teo Claro Giovanni Teníamos un equipazo No sé ni cómo No ganamos nada Porque es lo que te digo Que no es el nombre Como a veces viene Lo que pasa es que Siempre la gente Cuando llegan jugadores Y ven el nombre Nosotros tuvimos Un equipazo Dairo, Teo Vladimir Hernández Luis Carlos Ruiz Teníamos un equipo Un equipazo En todas las líneas Y mira que Que no conseguimos Juntitud No nos dio Pero jugábamos Era un equipo Que jugaba bien al fútbol Porque te imaginas Tú te imaginas A Giovanni, Teo Vladimir Ruiz Dairo Era un equipazo Pero Pero No crees que a veces Nos dejamos llevar Un poco Demasiado por los resultados Porque Cuando un equipo Juega bien Y no consigue Un resultado Yo creo que La solución No es desarmar ese equipo Es continuar Con esa misma base Porque más veces Que no El equipo que juega Así gana A veces el fútbol Es injusto Pero Pero más veces Que no gana Sí, tiene la razón Eso es lo que yo digo Es que porque Junior Está cambiando Muchos jugadores 5, 6, 7 jugadores Y a nosotros Nos dio continuidad Yo creo que nosotros Tienen una base Que le dieron continuidad Y que traían Dos, 3 Se engranaban en el grupo Porque ya Ya uno sabía Tant de ir Entonces ya entraba Y lo hacíamos sentir Que El que entraba Era lo mismo Que el que salía Entonces Eso era lo bueno Que es dinámico De competir Y hay otra pregunta Por acá Que me hace Tony Aventaño Para que te la transmita Que pregunte ¿Cuál fue el jugador Más difícil De marcar En tu carrera? Con el saludo Cordial Lucho No Creo que Un saludo para ti también No Difícil Eran Meider Morante Mayer Manelli Eran jugadores Que eran difícil Porque jugaban A un toque Y a mí me gustaba El jugador Que me encaraba Porque Cuando yo quería Llegar de ellos A veces me tocaban La pelota Y no los podía coger Muchas veces Me tocaba Sobar el tobillito Porque como dicen Cuando nosotros Perdimos 3 Hacer un partido Con Millonarios En Bogotá Mayer Estaba en Millonarios Y yo no jugué Ese día Porque estaba suspendido Y Cuando jugamos En Barranquilla Lo primero Que le decía A mi compañero Voy a buscar Mayer Apenas que la toque Y así fue Así fue La primera Pregunta que tocó Le fui Porque sabía Que no me iban a sacar Marí Entonces Porque era difícil De cogerlo Porque te jugaban A un toque Entonces Ya eran jugadores Que tenían mucho recorrido Entonces ya sabían Ya saben cómo moverse Ya dirigaban menos Entonces para mí Esos jugadores Son más difíciles De marcar ¿Y el bailecito? ¿Qué te motivó A hacer ese bailecito Ese famoso bailecito En Medellín? No me motivó Por Medellín Y el equipo Que tenía de frente Eso Eso me motivó Y Porque era nacional Entonces Son partidos Que le gustaban a uno Y que me salió De pronto Y lo hice Por acá Por acá pregunta Jaime Montenegro La vez que pasó Con el incidente Con Luis Quiñones En el camerino ¿Qué fue lo que sucedió? Si se puede saber Hay varios incidentes Que podemos resolver Se podrán Lo que pasa Lo que pasa es que Está bien que todos Cometemos errores Y todo Pero uno tiene que respetar Y yo nunca le falté El respeto A ninguno Del cuerpo técnico Para la realidad Yo creo que por eso Duró tantos años En juniors Entonces uno tiene que Respetar el cuerpo técnico Y Y más a un ídolo Como era Pacheco Entonces A mí me dio mucha rabia Porque entró el camerino Y le dijo que te calme Y Y Él era amigo mío también Era un buen muchacho Pero Ese día Le pasó al respeto Una persona Que Para mí Es uno de mis ídolos Y Y me dio mucha rabia Eso Fíjate ¿Y cuál fue el proceso? Iba a preguntar algo Sí Porque Lo que yo sé Es que Narváez Empezó como volante 10 Selección Atlántico ¿Cómo si esa metamorfosis De ser este volante De marca Perro de presa Y la otra es Tú fuiste Tu equipo favorito Para hacerle goles Fue Nacional Claro ¿Lo tenías de hijo? ¿Pero cuál es la pregunta? Sobre Nacional Era Nacional Y cuando comencé En la selección Fue la volante 10 Y Y me pone retaí Porque yo había Un año sin jugar Porque no quería jugar Más fútbol Porque Tuve una oportunidad Fría América Y el que era el dueño De mi clase No me vendió Tidió más plata Después me mandé Yo a otro lado Tampoco Ya me estaba aburriendo El fútbol Entonces no me dejaba En ninguna parte Te haría más plata Entonces Llego y me dejan Una vez en Cali Solo Tenía 15 años Yo apenas Había sido campeón Con Atlántico Y me voy Para Cali Y me dejan Solo allá Entonces De ahí no quise No quería jugar Más fútbol Me acuerdo Que me tocó Dormir en una terminal De transporte En Pereira Estoy de Cali Para Pereira Y de Pereira Ahí me vine Con mi casa Entonces Ya que me estaban Acabando las ilusiones Para el fútbol Porque Y tenía con qué Tenía con qué Porque yo jugaba bien Entonces Tuve un año Sin jugar Un año a año Y pico Hasta que vuelvo A la Unión Magdalena Que juego en la seco Muy bien Y es verdad Con mucho el dicho Por ahí Que le van a darle guarda Jugué 10 partidos Ahí me subieron a la Porque me fue bien Entonces Retar Tenía Pacheco Por delante Ahí no iba a jugar nunca Oye pero Para ti Pacheco se llevaba 6 por partido Tantas Y ponía los pase goles Y yo no Aquí no Entonces retar A la vez por derecha Porque él me veía Que yo tenía Que yo jugaba Pero que también tenía Tenía Me gustaba Marcar también Y venía y dudaba Y me puso por derecha Ahí comencé por derecha Porque el mono Me puso ahí Fíjate Me imagino que para ti Estos dos equipos El unión Y el junior Están en tu corazón ¿Le vas al junior O le vas al unión mañana? No Yo el unión La realidad Me dio mis hijos Me dio la oportunidad De jugar profesional Y todo Pero el junior Es el amor mío Yo le voy al junior Oye ¿Tienes algún tatuaje Del junior? Sí El junior sí tengo Claro que sí Tengo una última pregunta Yo sé que se nota Sí Porque quiero compartir Algo que Que siempre mencionaba Abel González Él siempre tenía La idea De implementar algo En el fútbol Parecido al hockey De básicamente Cuando hay una pelea Que cada Que cada equipo Escoge un jugador Para que pelean Ahí dos minutos Para dejar las cosas bien Tú hubieses hecho Ese papel Para el junior Si el fútbol Tuviera algo así Como el hockey Esas peleas Esas peleas Que se llaman Hubiera peleado Por tu equipo Y a quién Hubieras escogido Y si no Exactamente ¿Quién también Podría ser De esos equipos Que podría Hacer como El mismo papel Que tú hacías No te escuché bien La pregunta Oh Ah no no Que tú sabes Que en el hockey Ellos mandan Los jugadores A pelear Como dos minutos Sí claro Cuando hay un conflicto En vez de Una pelea entre equipos Mandan a un jugador De cada equipo Y pelean dos minutos Abel González Sostenía Abel González Chávez Sostenía Que debería haber Ese momento En los partidos Porque es que A veces había Como una rasquiñita Entre los jugadores Y incluso Él te usaba Como ejemplo Siempre te usaba Como ejemplo De un jugador Que podría entrar A pelear Básicamente Por el equipo Si el fútbol A veces Lo que pasa Disculpa A veces lo que pasa Es que uno No es quien quiera Pelear con el contrario Si no es que Si no es que Hay jugadores Que por ejemplo Como uno dice por ahí Uno cuando Cuando no ha ganado Títulos No ha ganado Es que hay un jugador Que apenas está comenzando Y cree Y ya se cree Que eso te molesta mucho Y uno ya le No hablan Los que tienen que hablar Y habla El que menos Tiene que Meterse en la conversación Porque a veces Entre la gente Que ya ha jugado Mucho Y que es más grande Tiene más respeto Entonces llegan los muchachos Y se quieren meter En una pelea Que no es que Lo que pasa Es que a veces Uno en la cancha Y como dicen Por ahí que vaya a la caña Porque si uno está Hablando con el mayor Con el que ha ganado Y no está peleando Ni nada Si uno está hablando Normal Porque como todo En el fútbol Siempre hay encontrones Normales Pero después No se habla normal Porque el fútbol Es un deporte Y después terminamos Siendo amigos Todos Y nos hablamos Todos Claro O sea que básicamente No está de acuerdo Con ese tipo De acciones Bueno Luis Muchísimas gracias De verdad Un placer Tenerte acá Esperamos que tu carrera Como técnico Empiece a caminar La gente está A la expectativa Y bueno Gracias por Por dedicarnos Un poquito De tu tiempo Aquí en Programa Satélite Muchas bendiciones Amén Amén Igualmente Y muchas gracias A ustedes Por la invitación